muy buenas mis queridos youtubistas espero que se encuentren muy muy bien aquí shadow con otro vídeo del spider-man la habíamos dejado en el capítulo anterior en media misión donde descubrimos a la minita mary jane descubrimos a una choricera de arte y vamos a ver qué más podemos encontrar en este momento tenemos que sacar a mary jane y tenemos a unos tipos con más caras medio tiquis y a este tío hay que matarlo es que no le temía muchas cosas tenemos que sacarte de aquí y el archivo ok apuntamos juego seguro debo estar callado ok facilito aquí vamos ok bajo por favor no me das por favor hace mucho ruido ahí está subimos tenemos un peligroso por ahí a la señora por allá entonces apuntamos aquí R1 estoy seguro hasta luego que bombazo y este debería estar seguro si que ha pasado y como no lo vi estos son todos m j Corrió muy antes Spider-Man Hola, buenas tardes Ok, hora de dar los copamazos Eso de tomar rehenes está mal, chicos Vaya, ¿qué es eso brillante que tienes en las manos? ¿Ustedes son fantasmas? Nunca he peleado con fantasmas Digo, una vez luché contra espectros Pero ya saben, los espectros técnicamente no son fantasmas Todos los fantasmas son espectros Pero no todos los espectros son fantasmas Me agarraron contra un mueble Más que fantasmas, parece ser energía No importa, pelear contra un fantasma seguirá en mis pendientes Ok, cambio, telaraña Ahí Ahí está Y tenemos a Bruce Lee Con la guadaña se tira Ok, Bruce Lee Apenas Toma Toma Vaya, buen entrenamiento Vamos a agarrarle a la máscara a Tiki A ver qué pasó Parece una antigüedad Creo que sé de alguien que puede ayudarnos con esto Ya lo pensaré más tarde Hablé con Craig No eres la periodista que enviarían Ni trabajas para Heritage Arts No dije que lo fuera Hola Mary Jane Watson Del Daily View Wall Tú No vas a escribir Una palabra De lo que viste Oficialmente Hable del archivo que robaron los enmascarados ¿Eso? Yo no sé ¿Y qué hay de la larga historia de artículos robados que Fizca subastado? Su editor Tendrá que hablar con nuestro abogado Choricera de miércoles Telefono ¿Eh? ¿Mick? ¿Los últimos seis meses nunca sucedieron? ¡Eso! ¡Eso! ¡Hombre ligador! ¡Hombre ligador! ¡Ancara Messi! Ahí el 1-2 con Neymar Buenísimo ¿Desde cuándo Mick es italiano? No tengo idea Pero me alegra que aún tenga estas papas Eso sí Las mejores de la ciudad ¿Y cómo están en el View Wall? Mmm Bien Sí Bueno Estoy viendo un mensaje en mayúsculas de Robbie Sobre mis tonterías de esta noche Parece que debo reunirme con los abogados De nuevo Nah Cuando lea el artículo que escribirás Seguro te asciende Bueno Tipos enmascarados ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí No hablemos solo de trabajo ¿Cómo van tus cosas? ¿Te dieron el ascenso? No Pero estamos a punto de lograr algo grande ¿Sabes que Oscorp te contrataría rápido? ¿Llamas a Harry? Sí Pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a millones Estoy justo donde quiero estar Donde debo estar Parece que es más importante que tu otro trabajo Nunca te había oído hablar así Muchas cosas cambian en seis meses ¿Por qué me invitaste, Pete? Tú sabes, yo quería una cena entre amigos Amigos ¿Eso somos? Podríamos serlo Digo, si eso es lo que quieres Hay mucho pasado aquí Sí, lo sé Pero Es tan malo Digo, muchas de esas cosas Son buenas también Como Tu primer pago Las llaves ¿Y el labial de fresa? ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena ¿Hablamos después? Ve ¡Ancara, Messi! Vamos, vamos bien, gente Vamos bien ¿El labial de fiesta? ¿El de fresa? Buena, ¿eh? Me encanta verlos juntos de nuevo Siempre fueron mis favoritos ¡Qué bien, Stan Lee! Eso es Grande, Stan Lee Uno de los grandes Se fue como los grandes también Vamos Hay que seguir Hola, soy yo ¿Por qué se dirigen a la tercera? Parece que German Shaw Volvió a la candada ¡Choker! ¿No salió libertad condicional? Sí, bueno Supongo que no le importó No te preocupes German es solo un hablador Lo tendré de vuelta en Riker Al final del día Acabo de cenar con mi ex Acabo de cenar con mi ex Después de salvarla De criminales enmascarados Y ahora voy a golpear A un maníaco Que usa ondas de choque Para robarle a la gente ¿Qué vida tan normal tienes, Peter Parker? Eso es lo que pasa Cuando eres un superhéroe, Peter Eso es lo que sucede Cuando eres superhéroe Vamos a ir contra el choker Atención oficiales Hay reporte de venta de narcóticos Oficiales en Nomad Respondan ¿Quién está el choker? Vamos Peter, imagino que no dejaste ningún equipo Que fabricaste para tu amigo En el laboratorio No me importa Pero si el comité de subvenciones Viene otra vez No se preocupe, Doc Me aseguraré de no dejar nada ahí Pero sé que mi amigo Agradece su preocupación Hay mucha gente que no lo quiere Ese bufón de Jameson Y su rebaño de escuchas Vamos La gente que hace cosas buenas por el mundo Son las que no se dejan intimidar Por matones como ellos Como nosotros Bien dicho, Doc Que esté bien Ok, perdí la velocidad ahí Esto es lo que me gusta también de este juego No sientes como que esto sea tedioso O sea, al final hay mucha historia Atención, reporte de entrada ilegal Todos vayan a Platón Hay mucha, mucha historia Y que la historia se vaya desarrollando Mientras te vas columpiando por la ciudad Es buenísimo No, no pierdes el hilo O sea, porque De lo contrario Esto sería Un pedazo de editado Prácticamente Pero si yo edito esas conversaciones Este... Se pierden ¿Cuál es la gracia? Porque se las perderían En cualquier otro juego Esto sería editadísimo Literal Ok, tenemos unos misiones Caballero Me temo que tendré que pedirles Que salgan de la tienda Esperamos contra la pared Y... 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 Y hasta luego Tienen que estar un poco locos Para robar una tienda De una ciudad Que protege a Spider-Man Pensé que era otra cosa Bueno, seguimos a la misión principal Ahí está El Choker Que tenemos por aquí Nada que pueda desbloquear Mis accesorios Creo que tampoco Los puedo mejorar No, ocupo mochilas Y... Ah, bueno Si tengo un puntito Disponible Tiempo de evasión Perfecta Buenísimo Porque... A veces cuesta Bastante Tener eso Ah, no No, 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 no Es lo que dijiste la última vez No quiero hacerte daño Solo me retrasarás Bah, qué considerado No quiero hacerte daño ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Te importa? En realidad, no Solo trato de entablar conversación Detengo la carga Pero esto podría ser más gratificante Si nos conectáramos a un nivel emocional Espera Lo olvidé No tienes emociones Vamos, Germán Al menos háblame Para que sea interesante Ya casi le alcanzo ¿Germán? ¿Qué? Ahí está Ahora... Detengo Ahora hablemos No dije que Me encanté Hablar Anotado Oye, Germán ¿Por qué robas de nuevo? Sabes que la policía Vigila todos tus movimientos Digo, todos sabemos Que eres un tipo especial Pero no pensé Que fueras así de tonto Debes estar desesperado Lo que significa Que no estás robando Para ti mismo Estás trabajando Con alguien O para alguien Puedes decirme ¿Quién es ahora? O hacerme sacártelo A golpes más tarde Tú eliges Ya se descansa Ya está Acámitamente Rápido, rápido Dios, eso Estuvo cerca No lo estoy logrando alcanzar No lo estoy logrando alcanzar Ahí está Ahí está Ahí Eso ¿Sabes qué, Germán? Tiene cero personalidad Pero tu traje es genial ¿Podemos hablar sobre el diseño? Quizá luego Buen trabajo, Spider-Man ¿Averiguaste algo sobre su plan? Lo intenté Pero no habla mucho Además, creo que me odia Tienes ese efecto En mucha gente Pero tú me quieres ¿Verdad, Yuri? Te tolero Vaya Eso podría ser Lo más bonito Que me has dicho Si no funciona con Mary Jane Parece que tengo tiempo libre Quizá sea un buen momento Para ver esa máscara Es MJ Hola MJ Te levantaste tarde Tú así enví las noticias Parece que tuviste Una gran aventura Con Shocker anoche Sí Estaba más agresivo De lo normal Como sea Gracias de nuevo Por la cena ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara? ¿Aún tienes la máscara de la galería? Sí Justo iba de camino Al Centro Office Para preguntarle a Martin Lee Sobre ella ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado en Historia del Arte Si alguien conoce Los orígenes de esa máscara Es él Genial Solo manténme al tanto Como dije Creo que hay una historia Más grande aquí Y planeo ser yo Quien la publique Ah, claro Entonces puedo llamarte Cuando sea Sí Cuando sea Como sea Así que ya estamos Ya casi es de día El señor Lee llegará pronto Me vendría bien un refrigerio Cuando sea O sea Peter Peter va Pero volado A primera base Peter va muy bien Con el ex ¿Verdad? Ahí Ya la primera cita Recordamos cositas Porque nos separamos La nostalgia Pim pam pum Y cuando te das cuenta Pum La tienes otra vez Eso es Muy buena Muy buena Al menos que la hayas cagado muy duro Es que Peter parece que no la cagó tan fuerte Pero hay gente que la caga muy duro Y de ahí cuando la cagan muy duro Gente ya Ya es A veces hay batallas que hay que saber Cuando perder Peter ¿En qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo Señor Lee Tengo una amiga Mary Jane Es periodista Trabaja en una historia Sobre importaciones de arte Y encontró esta obra Y quería la opinión De un experto Y sé que usted Tiene un título Y esta puede ser La primera vez Que lo uso Muéstrame ¿Qué tienes? Interesante ¿Dónde lo encontró? Eh, no estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara De ópera china antigua No he visto una en años Este símbolo de aquí Se traduce como Demonio ¿Demonio? Mi padre me Leyó historias de fantasmas Con esa máscara y símbolo Cuando era joven Era aterrador Peter, escucha Esa máscara Podría estar conectada Con gente peligrosa Mejor que Mary Jane Busque otra historia ¿Cree que está en problemas? No lo sé ¿Pero para qué arriesgarse? Algo que no cuaja ahí Hola El símbolo en la máscara Significa Demon Realmente asustó al señor Lee Nunca lo había visto así Hasta dijo que deberías Dejar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee Sabe más de lo que insinúa? No Pero creo que tuvo Un recuerdo raro O algo así Sé que su infancia Fue muy traumática Sí, tiene sentido Demons, ¿eh? Interesante Bueno, tengo que empezar A escribir Nos vemos Bueno Eso salió tan bien Como esperaba Hay menos veteranos Sin hogar Pero aún hay muchos Mi amigo Flash Thompson Hace lo posible Para arreglarlo Tengo algo de tiempo Antes de que el Doc Me llame al laboratorio Hora de un poco De trabajo aráclito En la ciudad Trabajo aráclito Oiga, tenemos Una misión secundaria ahí Vamos a chequear Esa misión secundaria ¿Dónde está? Ok, está aquí Este Al siguiente capítulo Porque los estoy grabando Consecutivos Con respecto al pasado En el siguiente capítulo Gente Sí voy a Mínimo Tener Tres Sonitas del mapa Y unas cuantas Mochilas Sí me voy a dedicar A hacer mochilas Para Justamente Que todo esté Mejor Voy a ver Cuánto tengo Nada más De estar grabando Ok, todavía tenemos tiempo Es que no me gusta Que los capítulos Se pasen de 30 minutos Entonces probablemente Hago esta misión Y se acabaría Y se acabaría el capítulo Ok Pero no entiendo Por qué se cayó El bae al fondo Comencemos ¿Está bien, señora? Soy Carmen Estoy bien Es mi esposo Rodrigo Está actuando extraño Y acabo de descubrir Que está viendo a una mujer Vaya Escuche No soy el mejor Para ayudar con problemas románticos No es eso Creo que ella está involucrada Con gente mala Rodrigo podría estar En peligro de verdad Está asustado Pero no me dice nada Puedo investigarlo ¿Sabe cuándo la verá de nuevo? Esta noche En el centro de rehabilitación De Greenwich Bien No se preocupe, Carmen Veré qué sucede El centro de rehabilitación Está cerca Carmen acaba de enviarme La foto de Rodrigo Veré si lo encuentro Ay, Rodrigo Ay, Rodrigo Voy a amenazar enmascarada Mi hermano trabajaba para Fisk Está desempleado ahora Gracias Ok Ok, seguimos Y tengo que conseguir Un montón de cosas Vamos a ver Tengo más puntos de habilidad Sí Mmm Creo que me voy a ir Por esto Vamos a ver En qué está metido Rodrigo Dejó el Real Madrid Y ahora Rodrigo Está en Nueva York Haciendo Quién sabe Qué cositas Le está haciendo Un engaño A su esposa Qué feo ¿Rodrigo? Ese es Rodrigo Y está muy nervioso Esa mujer No parece ser su novia Le tomaré una foto Tal vez Carmen La reconozca Más vale Que me digas todo ¿Por qué lo haría? Si esa imagen Todo se acabó No pasará nada Si me das los planos Una foto perfecta Muy bien Se ve bien Recuerda Si le dices a alguien Publicaré la foto ¿Dónde va la minita? Planos Es más grande De lo que pensaba Será mejor Seguir a la chantajista Y averiguarlo Carmen Te estoy enviando Una foto ¿Conoces a esa mujer? No Nunca la he visto ¿De qué estaban hablando? Parece que lo está chantajeando Mencionó algo Sobre unos planos Mi esposo Trabaja en seguridad En un casino De Atlantic City Podría estar planeando Un robo Pero necesito Más evidencia Antes de poder actuar Avísame Si puedo ayudar Está bien Veré a dónde Lleva los planos Estaré en contacto Vamos a seguir A la señorita Este taxi Da unas vueltas Otra víctima O un cómplice Necesito una foto No tengo un buen ángulo Para retratar al tipo nuevo Parece que está Debajo de las vías Tardaste mucho ¿Cómo te viste? ¡Lo tengo! Sí Decidió cooperar Apenas vio la foto Rodrigo fue un imbécil El jefe se alegrará Veamos los planos A eso me refería Tengo que tomar el tren No quiero hacer esperar al jefe Esta noche será nuestro golpe más grande Eso es ¿Cuánta gente está involucrada en esto? Tengo que seguirlo Ok, vámonos Va pata el men Creo que llegamos aquí ¿Dónde se va a bajar? Si me conecto al sistema de seguimiento Podré seguir el camino del tren fácilmente Perseguimos el tren, gente Vámonos Lo más rápido que se pueda Carmen La chantajista se acaba de encontrar con otro hombre Sonaba como que conocía a su esposo Le enviaré la foto Este es Sean Su mejor amigo de la universidad Fue a prisión hace unos años por cargos de robo Planos del casino y un historial criminal No es una buena combinación Debo averiguar quién más está involucrado Si van a romper el casino Necesitan un conductor y un experto en cajas fuertes Veo muchas películas de robos Así parece Le haré saber lo que descubra Dios, Carmen Sabía que tenías una profesión en criminología Pero ya avanzada Es de Carmen que murió Rodrigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le está? ¿Por qué le ocultas cositas a Carmen? ¿Por qué eres así? Carmen solo te quiere Y literalmente no estás así El final de la línea Debería ir a la entrada más cercana Y esperar a que salga Ok La entrada más cercana Ahí está Sean Se dirige a esas oficinas Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Ya subiendo Mejor ángulo Vamos a ver la cosita Espera el taján Aquí Bonita Tenemos cosita Revisa el horario en el monitor Usa nuestros hombres en la pizarra Marca sus posiciones en el mapa Ok Aquí está en la pizarrita Objetivo Oscurecido Entonces Tomarle una fotito a esto Unos planitos Del casino Que planean robar Y Aquí tenemos la pizarra ¿Se trató a Roman para conducir? Pero si es un niño Si Es mi sobrino Podemos confiar en él Debe estar recogiendo A nuestro experto En cajas fuertes Muy bien Roman está listo Y ya estamos retrasados Vamos Están en camino Ok Hora de parar El carro Tengo toda la evidencia Debo detener ese auto El primer carro ¿Qué demonios? ¡Spiderman! Toma Toma Adiós Uno Dos Nueve Dos Cuatro Están listos Para No No Carlos Se me cayó El puro final Mierda No Tengo que esquivar Los malas Creo que se me escapa Uy Es que ganaron Ganaron un atajo No se me pierde ese carro Del Spiderman No se escapa nadie Aquí vamos Ahí está Llegamos Toma Y hasta luego No se me ocurre Uno Dos Y hasta luego Y otra vez Listos para presionar Eso sí Es que lo traje Es lo más rápido Me encanta Cuando un plan Se cae en pedazos Hola Carmen Se acaba de cancelar El viaje a Atlantic City Del amigo de su esposo Y su banda Gracias Hablé con Rodrigo La foto del chantaje Lo muestra Conduciendo la noche En que DeShon Cometió el robo Pero Rodrigo No lo sabía Solo estaba recogiendo A su amigo Tengo un contacto En la policía Ella puede ayudar A Rodrigo Sobre todo Si declara Lo del chantaje Lo hará O le mostraré Que debería temerme Más a mí Que a DeShon Gracias Spiderman De nada Carmen Cuida con la señora Que Carmen Dejada no es Carmen Dejada no es Vamos a ver Yo creo que con eso Ya cumplimos Con el tiempo De hoy Gente Efectivamente 30 minutacos Pero aquí estamos Muy bien gente Espero que les haya gustado Mucho el video De así fue Recuerden que pueden Suscribirse Darle a like Y dejarme un comentario De que les parece La serie Quien cree que pueda Mejorar Y demás Muchísimas gracias A todos Los que vieron El video De verdad Me ayudan muchísimo A subir contenido También Recibo recomendaciones En las cajas de comentarios Si hay algo que ustedes piensan Que puedo cambiar Yo lo hago Muy bien Todos los veré En el próximo capítulo De nuestro amigo Enmascarado El amazing Hombre Araña Remasterizado Un besazo Un besazo A mis youtubistas Y hasta luego Y síganme en mis redes sociales En el tiktok Y pueden meterse también En el discord Muchas gracias Un besazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.